Hoy es miércoles 16 de febrero y a continuación conozca las noticias más importantes de nuestro país. Un terremoto de magnitud 6.7 ocurrió en la costa de Guatemala y alcanzó a sentirse en El Salvador a las 1 y 12 de la madrugada de este miércoles, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Mar. El sismo tuvo epicentro a una distancia de 54 kilómetros del poblado guatemalteco de Mazatenango. De acuerdo al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, al fuerte sismo le han seguido réplicas de magnitudes entre 4.7 y 5. El MARM dijo que estas también fueron sentidas en territorio salvadoreño. En El Salvador no se reportaron emergencias ni daños a causa del sismo, sin embargo en Guatemala se reportaron derrumbes y daños en edificaciones, así como la muerte de tres personas y más de 24.000 afectadas en seis departamentos. Un investigador de la Policía Nacional Civil que participó en la investigación contra una estructura de pandilla que opera en el centro de San Salvador dijo que en muchas ocasiones las víctimas de extorsión no denuncian por miedo a que los pandilleros tengan posibles vínculos con el sistema. Esto lo dijo como parte de su declaración en el juicio donde son procesadas 43 personas a las cuales la Fiscalía les atribuye diferentes delitos, entre estos extorsiones agravadas que fueron cometidas entre 2019 y 2020. El investigador aseguró que tuvo conocimiento de aproximadamente 18 negocios que la pandilla 18 revolucionarios extorsionaba en los alrededores del Parque Libertad. Una de las víctimas protegidas declaró que entregó aproximadamente 11.000 dólares en diferentes pagos de extorsión. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador reprogramó el inicio del juicio contra el youtuber Roberto Silva debido a que este no se presentó y se desconoce su paradero físico. Silva es procesado por el delito de desacato en perjuicio de Jorge Chafik Handal, exdiputado del FMLN. El juicio se reprogramó para el 21 de marzo. La fiscal del caso dijo que una cámara otorgó a Silva medidas sustitutivas a la detención provisional con la imposición de una fianza de 3.000 dólares, pero la Fiscalía no ha sido notificada si la medida económica fue cancelada por el imputado. Además, Silva tiene otro proceso con otro juzgado que lo mandó a resguardarse a un centro penitenciario del área metropolitana, pero no se hizo presente. Este 16 de febrero se cumplió un año del asesinato de la maestra Mayra Yesenia Rodríguez, de su madre Rosa Emilia Serna y su padre Balmore Galileo Serna. Mientras, las autoridades mantienen hermetismo del proceso sin justificación y sin que les notifiquen avances en el caso, denunciaron parientes. Los tres fueron asesinados en su vivienda en el cantón Morro Grande del municipio de Acajutla, en el departamento de Sosonate, con armas de fuego y blanca. Dos exmilitares se encuentran entre los tres detenidos acusados de homicidio agravado y enfrentarán la audiencia preliminar el próximo 1 de marzo. Los acusados eran vecinos de las víctimas. Ellos son los hermanos Feremín Antonio y José Reinaldo Maldinera Quijano y Dimas Elisandro López Vásquez. Recuerde informarse mañana a través de Noticiero LPG.